Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, moraré por largos días.